Decídete hoy Hola que tal amigos, bienvenidos a tu matutina Decídete Hoy El título para hoy es un ejemplo de superación Mujer ejemplar no es fácil hallarla, valen más que las piedras preciosas Proverbios 31.10 Hoy es el día internacional de la mujer Y me gustaría que consideraras conmigo la vida de una mujer Que es un ejemplo a seguir para cada joven y señorita Si hay una persona que reunía todas las condiciones para rendirse y pasar desapercibida en la vida Esa era Helen Keller Cuando solo tenía 19 meses sufrió una terrible enfermedad que puso en peligro su vida Los altos niveles de fiebre preocupan mucho a los médicos que la atendían No obstante, contra todo pronóstico, Helen logró recuperarse Sus padres, Ray y Arthur, pensaron que todo volvería a la normalidad Hasta que su madre se dio cuenta de que la pequeña Helen había perdido la vista y el oído Los años siguientes fueron muy difíciles Helen era incapaz de comunicarse con sus familiares o de comprender lo que sucedía a su alrededor Por esa razón se convirtió en una niña irritable y demandante En aquella época los sistemas de enseñanza para sordos ciegos no estaban muy desarrollados Así que habían pocas esperanzas de que Helen tuviera una educación formal Sin embargo, sus padres no se dieron por vencidos La familia Keller se puso en contacto con el Instituto Perkins Donde consiguieron que una profesora, la joven Ana Sullivan Se mudara con ellos y educaran a Helen desde casa A partir de ese momento, Ana sería la maestra y compañera de vida de Helen Con Ana, Helen aprendió a leer, a hablar, asistió a la universidad Llegó a ser una oradora internacional y una figura que inspiró a millones de personas a superarse La historia de Helen muestra a una mujer dispuesta a desarrollar todo su potencial Pero también debemos reconocer la actitud de los padres y la dedicación de la profesora Que pusieron todo su empeño en su educación Tú y yo, al igual que Helen, estamos en deuda con otros por el tiempo que han dedicado A instruirnos y ayudarnos a ser mejores personas Posiblemente una de esas personas en tu vida sea tu madre, tu padre O quienquiera que haya asumido su papel en tu formación Hoy es un buen día para decirles Gracias por ayudarme a ser lo que soy Esta y más historias están presentes en el libro Decídete Hoy Encuéntralo en tu librería y adpa más cercana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!